¡Santiagueros, acude a vacunarte! Los santiagueros somos responsables y por eso estamos cumpliendo con nuestro deber. Vine muy temprano al Parque Central de Santiago para aplicarme mi segunda dosis de vacuna para cumplir con mi deber. El proceso fue rápido, muy higiénico todo. La vacuna no la sentí tampoco porque son muchachos muy expertos en esto. El esposo de mi hermana está interno, lo vi muy feo, muy mal con el COVID. Yo tenía muchos nervios, muchos miedos, por eso me motivó a yo venir a vacunarme. Si todos nos unimos, acabamos con el COVID. Que traigan a su vecino, que traigan al compadre, que traigan a su amigo, que lo hagan con entusiasmo, con alegría, como el merengue y como la bachata también. Que no tengan miedo, que vengan a vacunarse. Que así vacunándote salva tu vida y la vida de los demás.